Hola a todos, seguimos en la secta IEVA explicando las mejores presentaciones, mejores estudios de las Scientific Sessions de la AHA. Ahora vamos a comentar el estudio Ironman. Este estudio es derisomaltosa férrica intravenosa en pacientes con insuficiencia cardíaca y deficiencia de hierro en el Reino Unido. Un ensayo prospectivo alaterrizado, cegado en objetivo, abierto e iniciado por un investigador. En pacientes con insuficiencia cardíaca con febre reducida y deficiencia de hierro, la administración de hierro intravenoso mejora los síntomas, la capacidad de ejercicio y podría en el plazo de 12 meses reducir las hospitalizaciones por IC. Ese es el objetivo de este estudio. El ensayo evalúa si los beneficios del hierro intravenoso persisten a largo plazo y tienen un impacto en la morbilidad y la mortalidad cardiovascular. Se incluyeron pacientes mayores de 18 años con insuficiencia cardíaca con febre reducida, con una febre menor del 45%, una evidencia de deficiencia de hierro, una ferritina de menos de 100 gramos litro y un índice de saturación de transferrina de menor de 20, con hospitalización actual o reciente por insuficiencia cardíaca o niveles elevados en plasma de péptidos natriuréticos. Los participantes fueron aleatorizados uno a uno a recibir o no derisomaltosa férrica por vía intravenosa, además del tratamiento recomendado por las guías para la insuficiencia cardíaca con febre reducida. La dosis de derisomaltosa férrica se determinó según el peso corporal del paciente y la concentración de hemoglobina. Cada cuatro meses se administró hierro intravenoso si la ferritina era menor de 100 o el índice de saturación de transferrina era menor de 25, siempre que la ferritina no fuera mayor de 400. El objetivo primario fue una combinación de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y muerte cardiovascular. Se evaluó la seguridad en todos los pacientes que recibieron hierro intravenoso. Los criterios de exclusión fueron principalmente anemia, una ferritina muy elevada, evento cardiovascular mayor en los últimos tres meses, cirugía cardíaca prevista o revascularización prevista, trasplante cardíaco o lista para trasplante cardíaco, así como infección activa. Las características basales de los pacientes, pero en una mediana edad de en torno a 73 años y medio, la mayor parte eran varones, en 75%, con una variedad, con una Nija variable entre 2 y 3, 58% en clase de Nija 2, 40% en Nija 3. Mayor parte de etiología isquémica, esta insuficiencia cardíaca con FEBI reducida, con una mediana de FEBI del 32%, bastante reducido, con una margen entre 25 y 37%. Entre agosto de 2016 y octubre de 2021 se evaluaron 1.869 pacientes para el estudio, incluyéndose finalmente 1.137, que fueron asignados a adresomatosa férrica 569 o atención habitual 568. La mediana de seguimiento fue de 2,7 años. Durante el desarrollo del ensayo, cada vez menos pacientes realizaron un seguimiento presencial, debido a que se incluyó un periodo de la pandemia en el Reino Unido, que era donde se reclutaban y se siguieron los pacientes. De aquellos asignados a hierro intravenoso, un 98%, 556 recibieron al menos una dosis. Y de estos, 217 recibieron solo una infusión de hierro intravenoso, 226 dos infusiones y 116 tres o más. De los pacientes del brazo de tratamiento habitual, el grupo control, 95, que supone el 17%, recibieron también hierro intravenoso. Resultados. Se produjeron 336 eventos del objetivo primario, un 22,4% pacientes años en el grupo de ericción maltosa férrica y 411 eventos, un 27,5% pacientes años en el grupo de atención habitual. Lo que supone un riesgo relativo de 0,82 con una P de 0,07. Como vemos en la gráfica, las curvas se separan pronto, pero no se alcanza la significación estadística. En el análisis por COVID-19, que se preespecificó debido a que se incluyó este periodo de pandemia, hubieron 210 eventos. En el grupo de ericción maltosa férrica, en comparación con 280 en el grupo de tratamiento habitual, lo que supone un riesgo relativo de 0,76 y con una P significativa de 0,047. El análisis preespecificado por el COVID incluyó dos medidas. Una, una censura del periodo entre el 30 de marzo de 2020 y el 31 de septiembre de 2020, que fue el lockdown en el Reino Unido y un aumento del tiempo de estudio de un año para aumentar su potencia estadística. En ambos casos, cuando se ajusta por este análisis por el COVID, se consigue la significación en el objetivo primario, tanto por la censura como por el aumento del periodo del estudio. Respecto a la seguridad, no hubo diferencias entre grupos por muerte o hospitalización por infecciones. Y destaca que en el grupo de hierro de ericción maltosa hubo menos efectos cardíacos graves y no hubo diferencias entre los efectos adversos mayores. Para terminar, podemos concluir que para una amplia cama de pacientes con insuficiencia cardíaca con febre reducida y deficiencia de hierro, la administración de ericción maltosa férrica intravenosa se asoció con un menor riesgo de ingresos hospitalarios por insuficiencia cardíaca y muerte cardiovascular, acercándose a la significación estadística. En el análisis de sensibilidad preespecificado por COVID-19, el objetivo primario se alcanzó de forma estadísticamente significativa. Y respecto a la seguridad, la infusión de hierro intravenoso se asoció con menos efectos cardíacos adversos, sin incremento de eventos adversos graves. Y hasta aquí las primeras impresiones del estudio Ironman de la AJA. Ironman de la AJA.